Antes vamos a sentirnos niños, como Lola, de nuevo, y nos vamos al kiosco, porque hoy se jubila, y ha sido su último día, el kiosquero del barrio de San Isidoro de Sevilla, Antonio. Lleva toda su vida vendiendo chuches, golosinas, y es mucho más que un kiosco. Hoy los niños, los adultos, todos querían rendirle este homenaje. Orlando Ojea, hoy el periódico, como cada mañana, aún no sabe que el protagonista de la noticia es quien se lo vende desde hace 33 años. Nuestro amigo Antonio, qué sorpresa, ahora resulta que hoy cierra el kiosco y no me había ni enterado. Su último día, tras más de tres décadas sin faltar uno, Antonio se ha entregado en cuerpo y alma a este rinconcito que es su casa. ¿Qué ha significado este kiosco para ti? Pues más de media vida hemos estado aquí, recibiendo el cariño de los vecinos, de los niños, que son la esencia de lo que queda del barrio. Los más pequeños, los que no mienten ni tampoco olvidan lo que hiciste por ellos. Yo estaba buscando una chuche que estaba allí, ¿no? Una chuche que no la tenía en ninguna tienda, que era mi favorita, que nunca la había comido. Y Antonio, cuando se enteró, cuando se enteró, cuando se enteró, no paraba de buscarla hasta que la encontró. ¿A ti te da pena que Antonio se vaya? Sí. ¿Por qué? Porque es muy bueno, con toda la gente y conmigo. Porque me da pena que Antonio se vaya del kiosco, porque yo siempre venía a saludarlo y siempre cogía algo de ahí. Para mis niños Antonio es una figura referente, la persona de confianza, donde me quedo si mi padre tarda para recogerle, aquel que sé que si me faltan 20 céntimos no le va a importar y aquel que siempre me sonríe por las mañanas, siempre. ¿Qué es lo que estamos organizando? Es una mínima exponencia de un gesto de cariño. Simplemente vamos a salir y a darle un aplauso, darle unos recuerdos que han fabricado ellos para él, un libro de cartas. Y que sepa que ha sido muy importante. ¡Antonio! 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 Esto es de tu profes, para que sigas viendo lo mismo por las mañanas. Ábrelo. ¡Que lo abra! 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 ¡ Y me da pena que se vaya ahora. Pero Antonio se va para descansar porque ha trabajado mucho, mucho toda su vida. Lo sé, pero que se sepa que es el mejor quiosquero del centro. Nos dicen que contigo muchos niños han aprendido matemáticas. Pues sí, es verdad. Pues sí, la chuchería de cinco céntimos antes eran pesetas, ahora son un céntimo. Pues sí, se han aprendido. ¿Volverá Antonio al barrio? Sí, seguro. Lo hará después de lo que hemos vivido hoy. No tenemos ninguna duda. Volverás porque esta es tu casa.